Bueno amigos, aquí estamos ya comprando lo que son los ingredientes para la comida. Bueno, ahí está Toñita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues yo acá el día de hoy pedí mi trabajo para vender verduras. ¿En serio? Porque Noem me sacó del canado. Busqué mi trabajo, ahora aquí estoy. Hoy la venimos a visitar acá. ¿Para traíamos desayuno? Sí, hoy soy vendedora de verduras. Ah, y yo soy fletero hoy. Yo busqué mi trabajo. Yo busqué mi trabajo porque ahora soy fletero. Las chicas me vinieron a darle un apoyo para comprar repollo. Ah, ¿ya cómo? Para vender algo que no he vendido nadie es mi primer día. Ah, ¿y cuánto vale el repollo? Ah, mi precio. Esto vale 15 porque tiene una cabezona grande. Ah, no, es la boca. ¿Y por ser yo cuánto me lo das? 20. Bueno, Toñita amaneció con buen humor hoy. Sí. Con alegría porque si uno está con amargura no es bueno. Bueno, amigos, aquí estamos ya comprando las verduras para el día de mañana. Día de mañana. Así es. La gran adoración. Amigos, mis queridos paisanos y paisanas. ¿Eso vas a llevar, va? Yo creo que todas las cosas van. Van descargando todo y ¿qué tal no lo van a comprar? Sí, tú dijiste que eso no vas a comprar. Sí, son tres. Si no, no me pagan el día. Guay. Es más grande. Guay, dices. Mira, digo yo, que eso no se come, va. Bien, se come. Ahí está. Sin hojas. Sin hojas. Porque usted no me. Sí. Es una pelota de fútbol, Sonia. Mira esto que le echan al pan que compraron ayer. ¿Te acordás? Sí. De esta clase. También se le puede echar a los chocobananas, chocofreys, etc. Depende de cómo lo quiere uno. Ajá, depende. ¿Qué me ha hecho eso? No, ayer, querida, fue. Fue. Yo creo que tomé demasiado. ¿Tomás fue? No, mentira. Nada más lo que ya me estaba cayendo con todo. Ah, ya. Bueno, aquí tenemos también lo que son los guisquiles, papas para llevar. Entonces nosotros vamos a aquí a llevar estos. Pues, para hacer escabeche ya el día de mañana, hoy estamos día viernes, mañana sábado. Pues mañana vamos a hacer un almuerzo para la casa porque ya deseo. No, no se quiera. Ya deseo pasar a mi casa pues yo ya no aguanto las ganas de estrenarlo pues al lado de mi familia. Entonces mañana voy a hacer, van a hacer un almuerzo y van a hacer una oración por mi casa también. Bien, entonces por esa razón estamos comprando los ingredientes para la fiesta, digamos así fiesta. Sí, para la fiesta de mañana. Estamos nos poniendo aquí pilas acá comprando para que mañana ya solo se agarren las cosas allá, ¿verdad? Porque mandarlas a comprar cueste y llevan horas también. Sí, muy cierto. De una vez compré todo y ya está todo listo en la cocina ya. Solo agarran las cosas para preparar. ¿Y ya listo? Ya listo. Eso. Bueno, vamos a... Hola señorito. Bueno, entonces unos cuantos pepinos vas a llevar? Pepinos digo yo, zanahoria. Ah, usted tomándole fotos en lo que está entre el foco de verdura ahí. Sí, ahí estamos. Aquí estamos haciendo una compra. Una compra. Vamos a llevar chile también. También se va a llevar chile. ¿Cómo cuánto se le va? Estamos llevándole chile en la venta, ¿sí? El de pollo es lo que es también la zanahoria y el chile es para el escabeche. Bien, Toñita, así luce en una venta, ¿sí? ¿Ah? ¿Que sí? Sí. ¿Qué faltarían dos, va? ¿Cuánto? 93, ¿sí? Bueno, entonces vamos a llevar unos cebollines también. Y unas cebollitas moraditas. ¿48? Entonces, también hay cebollines, ¿verdad? También. ¿Sabes qué sales me pasa? Porque no tengo. Sí. O mirar los 5 le cobro con todo y a nosotros y ayer le voy a cobrar 45. Exacto. Ajá. Vaya, le cobro aquí 5 cabal con todo y ayer. Ahí está, pues. Ahí van a poner título, lo que no sabía, de Toñita. En una venta. Los verdureos. ¡Ay! Los verdureos. Los verdureos. Arriba ahí. Arriba ahí. Vaya, va. ¿Me va a mandar un saludo para Estados Unidos? ¿Cuánto hay a mandar un saludo? ¿Sí? ¿No tiene familia? Ah. ¿Alandador cuánto? ¿A usted de verdura para qué comer? ¿Alandador? Para comer. ¿Usted tiene que pasar una comida especial? Sí, una comida especial. ¿Una comida pequeña? Ajá. ¿Qué dieta, qué dieta? ¿Y ustedes para allá mandan la comida? No, solo nomás le sacamos un video para que la gente lo miran de por ahí. Y a las personas aprenden. ¿Pero ustedes venden aquí la comida? No. Solo. ¿No venimos a comprar? Solo a comprar, pero sí hacemos comida. Pero para comer allá. Solo sacamos unos pares de platillos. ¿Y por qué es que lo mandan para el Estado? Los videos, o sea, que se publican, ya lo miran para allá. Y ahí aprenden ellos la receta, todo lo que lleva, todo eso. Ajá. Por ejemplo, ahorita que estamos grabando, usted va a aparecer ya allá en Estados Unidos. ¿Ya la van a ver? ¿Va a ser famosa? ¿Sí? ¿Va a ser famosa? Ay, no. Vaya, entonces. Ya tenemos la zanahoria, el repollo. ¿Se quieren ir? No te quieren ir con nosotros, Sony. Ah, vamos a llevar también unos... ¿Vos, Sony, hacemos un reto? ¿Qué? Compramos tres litros de aceite y tomamos un litro de aceite cada uno. Ay, Jesús. No, no se puso. ¿Te bajas directo? Sí. No va a dejar más delada de la que estoy. ¿Será? Ah, ya. No, estaba pensando, iba a poner el título de Toñita. Lo que no sabías de Toñita en su venta. Que aquí venden. Lo que no sabías de Toñita en su venta, vamos a poner. Y venta. Sí. Lo que no sabían, amigo, pues hoy lo van a saber. Aquí estamos. Aquí están sus órdenes. Sí, lo que se le ofrezcan. ¿Cómo dice la del TikTok? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar para ese chile? Ajá, vaya. Pasa adelante. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Pasa adelante, joven. Pasa adelante. ¿Qué quiere? Oh, esto no sirve. Tabaco. Vaya, aquí también venden saborines. Y arroz. Lo que más se comen aquí en Guatemala son arroz, frijoles. Este, es rara las veces que se come carne. Es rara las veces. Entonces las chicas aquí siguen comprando porque. También. Ah, eso sí está más. Como dice Toñita, está jojojoy. Jojojoy. Está mojojoy. Ajá. Qué linda manecita es hoy. Calidad de chile. Amar, qué linda manecita es hoy. Si me engañas esto todo charan. O sea que si te engaño me vas a meter el chino en la boca, ¿o qué? No. Esa Toñita. Tú y yo también. No, amor. Solo tú sos. ¿Qué le puedes sacar? Bueno. Este, aquí vienen ejotes. También. Tamarindos. Remolachas. Ah, aquí está la lechuga, miren. Para que no engordes. Ahí está la lechuga para que no engordes. Ah, comételo. No, no me gusta comer. A mí el que me gusta más es una ensalada pero de repollo, de eso. De eso. De eso. He visto yo que a veces se echan con pan esto, a mí no me gusta. A mí tampoco. ¿No te gusta? No. A mí solo eso que lo cocen bien. Ajá. No sé. ¿Cómo se llama en España? Chile dulce, ¿sé? Sí. ¿Cuántas quieres? No me acuerdo cómo se llama, pero sí sale rico con eso. Ah, ya, ya. ¿No me va a dar chiles, Angie? Escogieron. Llegó el chile. Sonia. 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 Llegó el chile a la puerta. No, nosotros llegamos a la puerta del chile. Exacto. Así va a meter los espollos. Vaya. Está bien. Entonces, voy a dejar este video por acá, amigos. Si que quieren venir a comprar, pues aquí estamos disponibles, va. Ah, sí, aquí ya están. Soñita, ya se metió. Las verduras, agujín. Con la flor, brócoli. Oh, favor. De todo. Mis queridos amigas y amigos. Bueno, entonces te cuidas, amor. Adiós. Gracias, adiós. Igualmente, amigos. Adiós, amigos. Adiós, bendiciones. Ay, ay, ay. Ahí está. Te hicieron su maleta, amigos. Ay, pero hay que llevar humo, ¿verdad, Tony? ¿Posane no vas a llevar frijoles? También tengo morraleta. Ah, si no, he cortado el video. Órale, ven. Órale. Así es. Ay, ay, ay.